En el estudio con una amiga también de la casa, Lourdes Giroto. Ella es coordinadora de Zona NOA del grupo MediHome, porque hoy, precisamente hoy a la mañana, se firmó un convenio de mutua colaboración entre la Dirección General de Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social. Hablamos de precisamente Jorge Eduardo O'Brien, con Lourdes Giroto, ¿no? Decíamos coordinadora del grupo MediHome de Zona NOA y con Fundación Padre Ernesto Martialena, representada por su presidenta, la profesora Mercedes Lobo. Lourdes, bienvenida aquí a MDB 2017. Hola, Maca, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, tengo acá más o menos unas 20 hojas de firma de convenio. De pregunta. No, 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 la pregunta es una. Para ahorrarme la lectura de las 20 hojas, ¿no querés contar qué pasó esta mañana? Te cuento. Esta mañana firmamos un convenio, tal como vos mencionaste, con la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad y la Fundación Padre Ernesto Martialena y el Grupo MediHome de Mutua Colaboración, que es lo que estamos, el proyecto que tenemos, que lo arrancamos ahora el 3 de junio, es hacer talleres de aquí hasta fin de año, donde vamos a ir al rescate de algún familiar que esté al cuidado de algún adulto mayor que tenga alguna patología. Nosotros detectamos que siempre hay un familiar que se hace cargo, cuando hay un paciente con alguna discapacidad o con algún diagnóstico, ya con vejez. Detectamos que está fatigado, que está cansado. Entonces lo que queremos hacer es ayudar a esa persona, mimarla, por llamarlo de alguna manera, ir al rescate de esa persona organizando talleres. Bien. ¿En qué consisten los talleres? Eso te quería preguntar. El primer taller es el sábado 3 de junio. ¿Ahora? Sí, sí. Hay secto nomás, como decís, acá en el norte. Sí, sí. Lo vamos a hacer en la Casa Hernández, Museo Hermandes, Florida, Esquina Alvarado, donde un grupo de colaboradores del Grupo MediHome, muy gentilmente, va a dictar estos talleres. ¿En qué consiste? En reeducar a este familiar y darle pautas, darle herramientas para que de alguna manera no se encuentre tan fatigado. Bien. Contamos con la presencia de una psicóloga, la licenciada Gesslin. Ella nos va a hablar del síndrome del cuidador, cuáles son las características de este síndrome. Es la misma licenciada que estuvo en el San Bernardo. La misma licenciada. Jovencita. Exactamente. Sí, 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 perfecto. Es ella, así que, bueno, con ella estamos trabajando con esto, que descubrimos que hay un síndrome, que es el síndrome del cuidador, cuáles son las características, cómo detectarlo, cómo trabajar a tiempo, las pautas de este síndrome. Después van a estar algunas coordinadoras también del grupo, donde van a reeducar al familiar en qué postura, cuál es la postura correcta para alimentar a un paciente, de qué manera se puede higienizar a un paciente de acuerdo a su dependencia. Así que, bueno, entre otras cosas, porque la idea es hacerlo de acá hasta fin de año. Recordemos que esto se va a hacer el sábado 3 de junio, a las 9 de la mañana, Museo Casa de Hernández, primer piso, Salón de los Intendentes, Alvaro de Florida. Es absolutamente gratuito. No hay manera de perderse, uno entra y uno entra en una escalera. No hay manera y muy importante lo que recalcó Pablo, esto es una jornada totalmente libre y gratuita. Bien, hablamos de libre, pero sabemos que el Salón de los Intendentes tiene una capacidad máxima de personas, así que me imagino que hay que avisar con tiempo, mínimamente, los que van a participar. Exactamente. Nosotros se han inscrito en la página de la Fundación Marte Arena, en el Facebook de Adultos Mayores y en el Facebook del Grupo Medihome. Estamos con los cupos ahí. Sí. Así que lo que estamos haciendo es anotar a la gente que está, por cualquiera de las vías, se está inscribiendo para el próximo taller que tenemos previsto hacerlo para julio. Bien, ¿sería uno por mes? Y estipulamos que uno por mes. Uno por mes, perfecto. La idea también, Maca, yo hablé un poquito más con Lourdes, es hacerlo también en el interior. En Rosario de la Frontera, en Tartagal, porque, digamos, si no, siempre nos quedamos concentrados acá. Talleres de itinerantes. Y hacerlo itinerante como para que el interior también tenga esta gran oportunidad de poder capacitar. Porque es difícil el tema de tener... A ver, el papá cuando llega sano, con 90 años, como en mi caso, gracias a Dios, se sostiene solo, se maneja, pero hay abuelos que no llegan así. Y ahí es donde empieza la complicación entre el cuidador y la familia. E, indefectiblemente, termina partiendo la familia. Porque te dicen, yo estuve cuatro horas, pero hoy no puedo ir, cubrí mi amor, pero hoy tampoco puedo ir porque tengo mi hijo enfermo y resulta que el otro tiene que insertar. Entonces, ahí empieza un desgaste psicológico importante. Y sobre eso van a trabajar estas capacitaciones. Y te digo algo, ¿no, Lourdes? Decime si no estoy errada, porque vos sos la especialista en la materia, en todo lo que tiene que ver con estos temas. A veces termina enfermándose más. La persona que cuida que al que están cuidando. Por ejemplo, en un caso de un adulto mayor con Alzheimer, que desconoce que tiene Alzheimer, entonces sabemos que tiene una conducta totalmente, a ver, entre comillas, anormal, para lo que uno considera normal. Él, como enfermo, no lo sabe, pero actúa de diferentes maneras, se olvida las cosas, se pone violento, de repente se pone melancólico. Y quien termina más enfermo al final con su sistema nervioso es quien lo está cuidando, ¿no? Exactamente, Macarena, es así. Por eso es el título también, Cuidemos al cuidador, porque nos damos cuenta que esta persona en la vorágine diaria, en la rutina diaria, se termina enfermando más que el paciente quizás, que tiene una patología determinada y no se da cuenta que el cuidador se está enfermando también, está enfermando todo su entorno. Entonces, por eso son estos talleres, queremos ayudar. Esa es la palabra. Entonces, lamentablemente, decime si estoy equivocada, Lourdes, ¿no? El cuidador termina cansándose o enfermándose y llegando quizás al peor extremo, entre comillas, que es dejando al adulto mayor en un asilo de ancianos, teniendo una familia que lo puede contener y cuidar, pero ya están todos tan desgastados porque no fueron cuidados los cuidadores que terminan un asilo. Quizás sí, con profesionales o no, ¿no? De todas maneras, ya hay algunos ensayos de ley y algunas cuestiones dando vueltas por el país que los médicos no recomiendan más de seis horas al frente de un paciente o un cuidador. Exactamente. Lo que pasa es que, bueno, a veces, lo que vos también decías, Pablo, es que a veces, bueno, uno no puede porque tiene la familia, el otro por las distintas actividades y siempre hay una persona que vemos que se sobrecarga. Entonces, bueno, la idea es ir al rescate de esa persona. Exactamente. La hija, la sobrina, siempre hay la nieta. Sí, siempre hay una. El problema es ese. Ahora, el otro problema que hay también es que las obras sociales podrían, ser un poquito más de participación, tener un poquito más de participación con los afiliados jubilados porque nos dejan muy para atrás porque, digamos, el trabajo del cuidador, sea enfermero o sea idóneo, sea lo que sea, es un trabajo. Es un trabajo. Hay gente que nosotros capacitamos en el caso nuestro, igual ustedes hacen más de seis años y los tipos y los tipos se comen un congreso, una jornada, un taller, se comen todo para perfeccionarse y poder funcionar mejor y resulta cuando dicen, ¿tiene hora social? Sí, tome, 800 mangos, 1200 pesos y eso no es un trabajo. Ni siquiera llega a salario mínimamente casi digno. No llega a nada. Entonces, ¿el choque dónde está? Yo vengo a trabajar. Ok, listo. Después, quiere hacerse entender a la familia que el cuidador no es la empleada doméstica que no limpia, no plancha, no lava, no saca al perro a pasear, no barra la vereda, no hace nada. Es la sombra del adulto mayor que está en situación de cuidado. Empieza la otra pelea y ¿cuánto me va a cobrar? Y señora, mire, por seis horas, un lunes a viernes, todo el tiempo y yo no puedo ganar menos de 108 mil pesos, que es lo que corresponde. Ah, no, si yo te quiero darte más, te doy los 800, 1200, que es una cosa así. Queda la obra social. De la obra social y te doy 500 mangos más. Y te dejo que tomes agua al dispenser, si hay dispenser. Sí, es un trabajo digno de mucha voluntad espiritual, de mucho corazón. De mucha vocación. Es un tema para abordar muy interesante, ¿no? Porque vos hablabas de la obra social, sí, la obra social lo cubre, pero un costo muy bajo y a veces vamos a decir, familiar no tiene para poner la diferencia que tal como vos decís, es un trabajo, son ocho horas, debe ser remunerado como tal. Y la contracara de la moneda, lo ordenó. Mientras Pablo hablaba y vos estabas hablando, yo pensaba también, no en el adulto mayor en el bebé, lo mismo pasa con los bebés, cuando uno tiene que tener una niñera, que la niñera también luego es tomada como empleada doméstica y no hay obras sociales que te cubran el cuidado de tu hijito, que eso también sería un buen tema, un buen punto a tocar, porque las mamás y papás tienen que trabajar y de repente la criatura es chiquitita y pasa eso, ¿no? La niñera cobra dos pesos o tres, con suerte, y después termina lavando, limpiando, cocinando, saca a pasar al perro, en los dos extremos pasa lo mismo. Y de dos rangos de personas, tanto un bebé como un adulto mayor, que necesitan los mismos cuidados. Porque es como dice el refrán, cuando empezamos a envejecer y empezamos con patologías, volvemos a actuar como bebés. Porque si no, después sabés que pasa por experiencia, también lo debés saber, pasa así, vengo yo a la equidad con un tipo capacitado, con experiencia, con currículum y con respaldo. Y viene... Y si no, se la gana a la vecina, que le tira 1.500 pesos, 1.000 pesos por mes, y la primera de cambio se le cayó la bola y se le quebró la cadera. Sí. Y la... Y lo mismo, sí. ¿Cómo arrancamos? Y la vecina, que no sabe que vos, y empiezan los problemas familiares. Entonces, para tener un servicio, hay que pagarlo. O andamos en bicicleta con rueda de madera o andamos en un auto. Punto. Entonces, el respeto, ahí me pongo muy sindicalista, el respeto al laburante es el respeto al laburante. Y si los tipos laburan con una alta, altísima capacitación y el estrés que tenés de que te entregan un abuelo, así, ¡tum! Cuídalo vos, es mucho. Yo he estado con gente que ni siquiera sabe lo que es el rol de urgencia y emergencia cuando se le cae un abuelo. Se paran en la puerta a buscar un taxi. Y lo que hace, me dijo, lo que hace la municipalidad de Nicobraya y lo que hacemos nosotros hace muchos años, es poner a la gente en el circuito para que sepan cómo laburar, que si se me cae un abuelo, se me desmaye un abuelo, llamo a este, después a este, después a este, el rol de emergencia que se llama. claro, que en cualquier empresa está. Sí, sí. Ustedes ya tienen experiencia con esto. Contanos un poquito. Nosotros tenemos experiencia, nosotros, Meijón es una casa a nivel nacional, su casa central se encuentra en la Ciudad de La Plata, se fundó en el año 2000, así que 17 años de experiencia nos avalan, tenemos 13 sucursales propias, Salta es la boca de lo que es el NOA, atendemos pacientes de lo que es Santiago del Estero a Jujuy, Salta y todo el interior, trabajamos con todas las obras sociales, pero bueno, como dijo Pablo, algo de experiencia tenemos en esto y para nosotros lo importante es capacitar todo el tiempo a nuestro personal, que sepan qué hacer ante el caso de una emergencia, tomar gente que es idónea, pero bueno, es lo que... Y destacar que no solamente Medihome se encarga de lo que es adultos mayores, sino todo lo que es internación domiciliaria integral, desde un bebé hasta 99 años, 100, 124. Justamente eso me... Me parece que no conocemos nosotros. Un poquito. El tema no solamente con los adultos mayores, le contamos a la gente. En Deanfunes y Pasaje en Bollinedo, está Medihome, yo cumplo 60 este año, así que me voy preparando ya para ir caminando para ir, ojalá que no, pero es una empresa que está capacitada para tener desde una terapia, desde una interacción domiciliaria, desde un bebé, hasta el último mayor de los adultos que se solicite. Ahora la pregunta, la gente que nos escucha, ¿tiene que ser una internación domiciliaria pedida por una obra social o puede ser un particular, como la doctora, profesora Mercedes Lobo, o puede ser un particular que el médico le recibe de internación domiciliaria y dice me voy a Medihome y me contrató. Sí, en realidad puede ser particular o por obra social, generalmente trabajamos por obra social. Sí. A través de obra social siempre es bajo pedido médico, siempre el médico de cabecera especifica cuál es la prestación que quiere que nosotros le brindemos y para qué. Si es decir, si necesita una visita de enfermería, ¿para qué? Para higiene, control, toma de signos, curación de escaras, porque tiene un postoperatorio, porque hay que cambiarle la vía, porque la sonda hay que ponerle una vía. Bueno, todo tiene que estar... ¿Por qué son tan humildes ustedes? ¿Por qué? A ver, esto es una pregunta de doble sentido, te habrás dado cuenta. Es una muy buena empresa, independientemente de que le damos la bienvenida al grupo MDB, porque también confían en nosotros y son auspiciantes nuestros, por eso te lo digo independientemente de eso, Lourdes, porque es una empresa con un potencial de cuidados en domicilio y trabajan silenciosamente y si no es por los contactos que hemos tenido, que ya no me acuerdo cómo es hace un tiempo atrás, nosotros no nos enteramos que ustedes trabajaban de esta manera y es un tema muy sensible en la sociedad. Entonces, ¿por qué ese bajo perfil y esa calidad de servicio? Porque en realidad es nuestra metodología institucional, nosotros hacemos siempre hincapié en la calidad en el servicio, para nosotros lo más importante para nosotros más que el marketing o publicitarnos es la atención en el paciente, sea paciente pediátrico, adolescente, adulto, nosotros nos interesa que el paciente esté bien atendido, que el familiar esté conforme, darle, hay pacientes que se puede armar un plan de trabajo y se le puede hacer una evolución, entonces vamos atrás de esa evolución viendo cómo el paciente se recupera. Hay pacientes que lamentablemente no se pueden recuperar y es darle una mejor calidad de vida. Entonces, hacemos hincapié a esa calidad de vida. Pero bueno, para nosotros nuestra prioridad es el paciente. Bien, antes que pasemos, llegó, llegó. No, estaba abajo, estaba con el suplente de dormir en el auto y no la podía estar. Estaba cuidando a la cuidadora. Estaba cuidando a la cuidadora. Está aquí ya la señora Mercedes. ¿Cómo vamos para saludarla? No, déjeme decirlo. Preséntela usted, porque yo no puedo. Claro. No, hagamos una cosa, uno de los caballeros. Presente en LAN. Bueno, estamos acá con la señora Mercedes Lobo, profesora, presidenta de la Fundación Padre Ernesto Marte Arena. ¿Cómo estás, Mercedes? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Cómo están a todos? ¿Por qué es raro en saludar la vida? Porque yo duermo con ella. Es mi jefa en la fundación. Vive con ella todo el tiempo, está con ella, duerme con ella. Y no se ha fuego. Y ahora como yo fuera poco. Está acá. Está acá. Está vendiendo. Ahora sí. Y le metió un contrato. Ahora sí, Mercedes. Estábamos hablando de la firma del convenio de esta mañana, donde precisamente está MediHome, está la Secretaría de Adultos Mayores, representado por el doctor Jorge O'Brien y Fundación Padre Ernesto Marte Arena como presidenta voz a la cabeza, ¿no? Sí, sí. Escuchamos toda la parte clínica médica, pero también aparte de profesora, sos enfermera. Entonces, lo que firmaste hoy no tiene solamente la validez como presidenta de fundación, sino también que lo está firmando conociendo de qué se trata en carne propia. Exacto, sí, estuve también en Cruz Roja. Y bueno, todo lo que es el área de salud, a mí realmente me preocupa muchísimo porque sé de que hay muchos casos, bueno, a tratar, obviamente, y qué mejor que una empresa y tener el aval también junto a la municipalidad con Jorge O'Brien. Y bueno, estoy muy, más que tranquila porque sé de que esto viene para rato y es súper importante casualmente capacitar desde la familia hacia el paciente, ¿no? Porque muchas veces la familia también se cansa y bueno, un empujoncito como digo yo a hacer el apoyo psicológico, que estudien también un poquito más también sobre el tema de cada patología, es muy importante para todos, ¿no? Para toda la familia y para darle una buena calidad de vida. ¿Qué hace seña, Pablo? No sé qué me hace seña en el paciente. Ah, bueno. ¿Se da cuenta? Yo estoy trabajando con mi colega y con mi otro colega. pero yo la miraba a Mercedes. Claro, estábamos hablando y yo veía que me hace... Claro, yo no había que ir a la mano. Yo quiero aclararte una cosa. Ella en cuanto, cuando le dije profesión, le quedó instrumentación quirúrgica en la enfermería. Ah, instrumentación quirúrgica. Perfecto. Ahora maneja el bisturí. El bisturí. A tener cuidado. A tener cuidado. Bueno, pero Mercedes conoce perfectamente lo que es atender un paciente por eso. Atender un paciente, en guardia, en morgue, en todos lados. Pero el de morgue es el más fácil. Sí, pero... Me decía, vení a buscarme, mi amor, ¿dónde está la morgue? No, deja... Vení a tener una cita romántica. Una cita romántica. Empezarás con un plazo de cerebro. Ese no se quejaba, no sé por qué. No le dolía, no le dolía. Lourdes, un millón de gracias. Muchas gracias a ustedes. Pero igual se queda porque tenemos a Chirete. Sí, sí. Se queda, se queda a pleno. Muchas gracias, un placer venir siempre al programa a ustedes, así que muchas gracias. Lourdes, cuando vos quieras. Gracias. Estás siempre acá. Ah, ya nos van a la despedida. Vamos al corte. Vamos al corte. Empezarás, les mande el corte, por favor. Vamos a un corte, por favor. Gracias.